¿Cómo se vota? Tres cosas para medir las primeras reacciones a este anuncio que se ha conocido. La primera tiene que ver con los mercados. La fórmula presidencial que propone esta nueva alianza, se puede decir así, se conoció minutos después de que cerrara el mercado cambiario en la República Argentina, que ya había marcado un retroceso del dólar de alrededor de medio punto. Pero lo que pasó, lo más importante, ocurrió en Nueva York, donde los bonos argentinos aumentaron el 3%, los ADR, que son los títulos de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, crecieron alrededor de un 10% y el riesgo país bajó un 6%, se ubicó en 849 puntos básicos. Esto desde el punto de vista de los mercados. Desde el punto de vista de los empresarios, por supuesto, que primero hubo un gran desconcierto, como muchísima gente, no entendía bien qué es lo que estaba sucediendo. Pero una vez que asimilaron que el anuncio había sido oficializado por el presidente Mauricio Macri, ya empezaron algunas reacciones que debemos decir, hasta este momento son positivas. Y estamos hablando de empresarios de nivel mediano y grande de aquí, de Córdoba Capital, que han sido sondeados en distintas salas. Y el tercer tema es mañana. ¿Cómo abre mañana el mercado financiero argentino? Si va a haber una caída mayor del dólar. ¿Y qué va a ocurrir en Vaca Muerta? Porque en Vaca Muerta el presidente Macri y Pichetto van a estar juntos, rodeados por un centenar de empresarios que van a visitar Vaca Muerta, justamente invitados por IDEA. Seguramente ahí va a haber una foto muy significativa de lo que tiene que ver este anuncio en su traslado a la economía. ¿Cómo se votó? 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 ¿Cómo se votó?